29 de enero de 2024 mis panas, ese día subí mi primer capítulo de Left 4 Dead 2, campaña bueno por cierto y bueno en total se han subido 25 vídeos amigos de la serie de experto de Left 4 Dead, osea WTF 25 capítulos no manches ahora siempre puede quedarles en el orto no bueno si y brava y guapa hay que ser inteligentes si yo no estoy viviendo a la derecha yo me voy a la izquierda ¿quien? en el Discord me ha quitado la notificación va a ser Mauri quien esté ahí manifieste gracias hasta la próxima What? What the fuck? Ah, caray. Una visita rápida. ¡Abduskan! No, no, no. ¿Qué pasó? Eh, Edward, vale. ¿Por qué? ¡Pinche puerca! Oye, tranquilo, viejo. Ni modo, se murió Rowe. ¿Es en serio, Edward? Estás bien, pendejo. Pinche zombie, la neta me cae en gordo. Ya no quiero vivir. Mam, es que pinche delicada eres, cabrón. No. Veo rojo. What? Tang me la suda. Vamos, soy. Quítate los carros. Se brome la persina, papá, no te preocupes. Algunos centímetros más tarde. ¿Para qué te vas solo para allá? ¡Besos! ¡Eres un grandísimo estúpido! ¿Para el Charger Aguas? ¡Hijo de...! Y Tang ya se había muerto, Edward. ¡Odio aquí! A ver, no puedo creer. Estás bien, pendejo. No. De por sí los botes no se ven para nada. Mam, es que pinche delicada eres, cabrón. No manches, es que yo no tengo... Ah, ya no aguanto. Ya no aguanto. ¿What? ¡Abduskan! Estás bien, pendejo. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Eso no me lo esperaba! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Woo! No, bro, también estoy al... Estoy en el borde. El límite. Es que se ponen más intensos los zombies de aquí. ¿Sí ves que se ponen más intensos? ¡Efectivamente! No te arriesgues, papu, no te arriesgues. ¡Caque! ¡Caque, elimine un puño, pueden aparecer más! Pinche programación de cagada. Mam, es que pinche delicada eres, cabrón. Todavía falta todo esto. Y llegar aquí. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Y es más, nadie maneja el helicóptero. ¿What? Pensé que le había empujado. Estás bien, pendejo. Tú que, Hunter, tú que, tú que, tú que, tú que. ¡Muerte! ¡Ya valió madres! ¿What? Ya valió. ¡What the fuck! Me cansé. Por si hay que en serio, bro. No habrá malgastado en nuestras vidas. Mam, es que pinche delicada eres, cabrón. ¡Salgan, carajo! Mirate, versus... ¡Cállese! ¿Qué le pasa a ese estúpido? Mirá, si me disparas, bro, te voy a matar. ¡Miren el tamaño de esos huevos! ¿Qué dijiste? ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Por qué no agarras una escopeta y no traes armar cuerpo fuerte? Niña. Pinche zombies. Ya empezamos mal. Rápido, ya ahí nos va a quedar atacando, ¿eh? ¿Es en serio? Eh, coach. Más de rematarte mejor, carajo. ¡Papu! Ahí, así le va a pasar a Rowe. Esa cosa ni sentimientos tiene. Versus, te estoy dejando solo, papu. Versus. Ya también fuiste. Eh, me acabas de curar, mamás. ¿Qué pasó? Ya me dejaron todo jodido y acabo de curar. Mames, qué pinche delicada eres, cabrón. ¿Por qué se murió Rowe, este coach? Lo mataste. ¡Qué gracioso! Cuidado que vaya yo aquí, ¿eh? No, no, qué tonto. Eh. Versus, ¿qué pasó? Ay, no tengo un monotón, ahora sí ya estamos en problemas. No, no, cuídate, amigo. No, por arriba, realmente hay que ir por el cuento de los barandales. ¿Por este lado, mensa? ¿Qué pasa? ¿Me voy solo? Ahí, voy pa' allá, voy pa' allá. No, 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 no. No, 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 no. Mira, viejo. ¿Qué pasó? ¿Aquí vengo atrás de ti ya, literal? Sí. Sí. Sí, papu, pero... No, corre, corre, tú sigues. Ahorita te alcanzas. ¡Mierda! Ahorita hay molestias con el machete. No, 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 no. Ahorita hay molestias con el machete. ¡Vamos, VAMOS, VAMOS, VAMOS! ¡VAMOS, VAMOS, VAMOS, VAMOS! ¡VAMOS, VAMOS, VAMOS! ¡VAMOS, VAMOS, VAMOS! ¡VAMOS, VAMOS! Bien pensado Woody Bien pensado Woody No jodas No rochera y se quedo Carajo Pero no jodas Echamos un monton de rato Unos pedazos De las fails nomas Carajas Bueno te iba a decir Que dijeras unas palabras pero todo no acabamos Le falta la ultima Pero la campaña regular ya la terminamos Ey Pues ahora si Ahora si que Ya vi que podemos jugar todo un experto Ahora si somos unos cracks Después de este No manches 57 minutos Aparte de lo que habíamos jugado antes Digamos que una hora y algo Caraja Adiós Subtitulado por Jnkoil Ochoa Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil